No es lo mismo proyectarte como un hombre seguro que como un hombre fuerte o como un Jedi del placer. ¿Se acuerdan que ese era el nombre que le íbamos a poner al seminario, el Jedi del placer? Son niveles distintos y todos son necesarios. O sea, el hombre seguro, el fuerte y el Jedi del placer. Los tres en uno. El nivel sexual es evidentemente necesario para poder tener gran sexo con ella. Hay muchos que tienen la seguridad, la fuerza, la masculinidad, la energía, pero no tienen la sexualidad. Es un punto antes. Un ejemplo, alguien que sea muy, muy masculino, vos. Que sepa a dónde está yendo, que sea una persona que está vibrando alto. Seguro, de sí mismo, fuerte, pero es demasiado correcto. Alias, lo ve como un tabú. No quiere decir que ser correcto signifique ser, o sea, no ser correcto signifique ser o vulgar o descalibrado. No confundas. Es en cuanto a cómo ves el sexo. ¿Ok? Sí, distinguen esas dos, esa diferencia. De hecho, muchos de ustedes aquí son así. Son muy calibrados. Son seguros. Son fuertes. Tienen éxito en ciertas áreas de su vida. Pero cuando se trata de mujeres, son demasiado correctos. Son fuertes. Son fuertes. Son fuertes. Son fuertes. CC por Antarctica Films Argentina